La revolución no es la obra de un día ni de un año, es una obra para siempre. La revolución es una obra eterna donde cada uno de nosotros, el pueblo, los trabajadores, los jóvenes, somos los actores fundamentales. Con este precepto tuvo lugar un acto de confirmación revolucionaria a la convocatoria de consolidar el esfuerzo decisivo en esta nueva etapa de trabajo. El respaldo al llamamiento hecho por la primera secretaria del partido en Granma, Yudelquis Ortiz Barceló, fue patentizado por el joven galeno Roberto Adrián Rodríguez Rodríguez, quien se pronunció en nombre del pueblo manzanillero. Aprovechamos esta jornada para reafirmar y honrar toda la gloria conquistada y compartida por la revolución que disfrutamos. Y tenemos el sagrado deber de preservar, ratificando aquí nuestro compromiso con la continuidad histórica de la patria y levantándonos para andar el camino señalado por el Granma, por Fidel, por Raúl y todos los héroes y mártires. Caminamos tras las huellas e ideales de un pueblo erguido, donde por siempre estarán esos que ofrendaron sus vidas para demostrar que el único camino a seguir es la libertad. En estos tiempos donde es necesaria la participación de todos para hacer la revolución, artistas manzanilleros sellaron el matutino con un pasacalle hasta la sede del gobierno municipal. Renier Oliveira y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.